Sí, ahí está, mejor encuentro de damas, ahí se dan, se miden, wow. Sí, de la provincia de Cheanta, a todo el norte de Potosí, a todo Bolivia. Bueno, empieza, se van midiendo, poco a poco, ahí está Bolivia, Perú, Bolivia, dale, de Perú, bueno, sí, ahí está, mejor encuentro de damas, ahí se dan, se miden, wow. Wow, wow, purita más, dicen, porque se hace mal, bueno, empieza, bueno, ahí empieza, dale, Perú, Bolivia, en Perú, dale, Bolivia, en Perú, bueno, ahí sí, se está midiendo bien. Bueno, ahí está, bueno, bueno, sí, hay que darse la mano, claro que sí. Bueno, empieza, se van midiendo, poco a poco, ahí está, Bolivia, Perú, Bolivia, dale, dale, Perú, bueno, sí, ahí está, mejor encuentro de damas, ahí se dan, se miden, wow. Wow, wow, purita más, dicen, porque se hace mal, wow. Bueno, empieza, bueno, ahí empieza, dale, Perú, Bolivia, en Perú, dale, Bolivia, en Perú, bueno, ahí sí, se está midiendo bien. Bueno, ahí está, bueno, bueno, sí, hay que darse la mano, claro que sí. Bueno, bueno, empieza, se van midiendo, poco a poco, ahí está, Bolivia, Perú, Bolivia, dale, dale, Perú, bueno, sí, ahí está, mejor encuentro de damas, ahí se dan, se miden, wow. Wow, wow, purita más, dicen, porque se hace mal. Bueno, empieza, bueno, ahí empieza, dale, Perú, Bolivia, en Perú.